Quisiera encontrarlo Quisiera encontrar la cura para sanar esta herida Marcada en mi corazón que me causó una mujer Sin compasión ni medida No lo pensaría dos veces, me la tomaría enseguida Porque esta angustia que tengo sin control Me está metiendo a un callejón sin salida Quisiera encontrar la cura para sanar esta herida Marcada en mi corazón que me causó una mujer Sin compasión ni medida No lo pensaría dos veces, me la tomaría enseguida Porque esta angustia que tengo sin control Me está metiendo a un callejón sin salida Ya no quiero más sufrir, señor, tú que estás arriba Te rodillas hoy, te imploro, dime qué hago con mi vida Porque ya no aguanto más llorando todos los días Si sufriendo he de vivir, morir lo mejor sería Nadie puede ser feliz con el alma destruida Ayúdame por favor, no me deje a la deriva No aguanto más llorando todos los días Y ya no aguanto más llorando todos los días Ahora sí entiendo el porqué Muchas personas sentidas Se entregan a los prejuicios Al despecho y a los vicios Hasta acabar con sus vidas Porque sufrir por amor Es lo peor en la vida Soledad y desamor No se lo deseo a nadie Pero les toca algún día Ahora sí entiendo el porqué Muchas personas sentidas Se entregan a los prejuicios Al despecho y a los vicios Hasta acabar con sus vidas Porque sufrir por amor Es lo peor en la vida Soledad y desamor No se lo deseo a nadie Pero les toca algún día Ya no quiero más sufrir Señor tú que estás arriba De rodillas hoy te imploro Dime qué hago con mi vida Porque ya no aguanto más Llorando todos los días Si sufriendo he de vivir Si sufriendo he de vivir Morir lo mejor sería Nadie puede ser feliz Con el alma destruida Ayúdame por favor No me deje a la deriva No me deje a nadie No me deje a la deriva No me deje a nadie No me deje a nadie Gracias.